Nos hemos desplegado a la comunidad de Buanacastal, a la comunidad de Los Carpas, Mangles. También tenemos pensado ir a la comunidad de Monte Olivo con el objetivo de dar a conocer a las familias, dar a conocer las recomendaciones por el MIS ante este fenómeno natural. Se miraba como que tiraban cuestas de bengalas para arriba. Y quedó prendido como unos 40 minutos, quedó prendido alrededor del cráter. Resulta que los niños preocupados y fíjense que es el de la detonación, hasta sienten que se sacude la tierra duro. Nosotros no fuimos, solamente él con su poder sabrá hasta dónde y cómo. ¿Y en la noche? ¿Cómo fue? En la noche jueves. Se miró y, bueno, era para asustar salir corriendo, pero siempre, como le digo, siempre confiar en Dios. Llevar la información, como es la de tapar los alimentos, tapar el agua y andar cubierta la nariz y la boca en el momento en que esté cayendo ceniza en el lugar afectado.